Un fin de semana en casa, aquí en Nuevo Jalapa, disfrutando y pues mi madre como siempre invitándonos a un desayunito típico, aquí pues rico, comer huevito, frito, los frijoles guisaditos y una taza de café espectacular, un café traído de las montañas de San Nicolás, Santa Bárbara. Lo más rico, lo más suculento que se puede disfrutar acá y miren las tortillas a puro fuego tradicional, la hornilla tradicional y pues voy a dejarles amigos, vamos a disfrutar este rico desayuno típico, esperando que puedan disfrutar este video. Saludos, bendiciones para todos.